¿Qué es lo primero que piensas? El bodegón, o también conocido como naturaleza muerta, fue considerado un género pictórico a partir del siglo XVII. Consistía en una composición de objetos inanimados como frutas, vajillas, telas, ornamentos, entre otras cosas, y su objetivo principal era recrear una escena. Hoy en día, el bodegón se sigue usando como una de las metodologías más prácticas para el estudio de forma, color, luz y sombra, perspectiva, texturas y mucho más. Sin embargo, la construcción de un concepto a partir de los objetos es uno de los ejercicios más interesantes que puedes aprovechar. ¡Guau! ¿Quién diría que eso se estudia? Por eso, el reto de dibujo que te tenemos para hoy es... Recorrer por toda la casa en busca de objetos que te permitan hacer un lindo bodegón y construir un concepto a partir de ellos. Recuerda compartirnos tus dibujos en la sección de comentarios de este video.